¿Qué pasó? Cuéntale a papá, ¿qué pasó? ¿En serio? No me digas. ¿Y luego? ¿Y luego, bebé? ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Y luego qué pasó? ¿En serio? ¡Ay, te amo, niño lindo! Dile hola a la abuelita. Dile hola. Te amo mucho, abuelita. Míale un besito. Un besito a tu abuelita. Dile. Te amo mucho. ¿Sí?